¿Qué pasó con la mano? Que veníamos en los Estados Unidos y el guía que me trajo me dejó abandonado, ¿es cierto? Ah, está bien, está bien, relájese. Está bien aquí, ¿no? Ahorita, ¿entiendes? ¿Cómo? Está bien aquí, ahorita. Sí. ¿Está bien? Sí. Toma asiento aquí. Ya nadie, ¿quién me va a llevar? Voy para, para Los Ángeles. ¿Dónde estoy ahorita? No sé. De Tucson. Este de Tucson. De Tucson. De Tucson. ¿Dónde queda Los Ángeles? Los Ángeles. Mucho, mucho, me dice. De California. ¿Pueden llamar a mi familia? Por favor. ¿Cuánto? Ya, sí, 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 sí. Pero tú es tres hidratada. Toma asiento en mi troca. Gracias. Simón. Dios, sí, me encanta. De nada. Es mi trabajo. Yo soy médico también, ¿entiendes? Toma asiento aquí. Gracias. Gracias. Gracias.